Jeanette Chacalli, reconocida matemática panameña, fue invitada a Estados Unidos para impartir una charla que explora la belleza y la riqueza de esta ciencia. En el evento asistieron familias enteras, desde niños chiquitos de dos añitos de edad hasta adultos mayores, hasta los abuelitos. O sea que sí fue una experiencia de familia, como decía el nombre del programa de Viernes Familiares. Y yo lo que hice fue presentar mi charla sobre rompecabezas con palillos de dientes. Esa charla es súper divertida porque yo lo que hago es que les presento retos divertidos de matemáticas a los participantes. Ellos tienen un ratito para pensar en cómo resolverlo, obviamente trabajando en equipo con sus compañeros, sus familiares con los que asistieron al evento. Y luego entre todos exploramos las posibles soluciones a los retos que yo presenté. Tras este acontecimiento se convirtió en la primera mujer latina en ser invitada al MOMAT. El pasado viernes 19 de mayo fui expositora en el museo y no sabía en el momento, pero luego me enteré que me convertí en la primera mujer latinoamericana en ser invitada a ser expositora en ese museo en Nueva York. Y fue una experiencia increíble. A la directora ejecutiva del museo yo la conocí de todas las conferencias matemáticas que yo he estado asistiendo, pero jamás pensé que me iba a invitar a ser expositora en el museo. Así que realmente fue maravilloso. Me di cuenta que sí fue un éxito porque ahí mismo, luego del evento, nos invitaron a una cena, a los directivos del museo con la presentadora del día, conmigo, para comentarme sobre qué les había parecido la experiencia. Y me di cuenta que sí les había gustado porque ahí mismo me invitaron a ser expositora de nuevo. Además, se destaca como directora de la Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas, Funda Promat. Me invitaron a ser expositora en otra conferencia. Este fue un coloquio de matemáticas recreativas que se realizó en las Islas de Azores, en Portugal. Se llama Gathering for Gardener Europa y fue la primera vez que una mujer latinoamericana presentó en esa conferencia. Gracias. 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 Gracias.